Bueno, hacemos un pequeño cierre del programa de hoy. Lo que me interesa es comentarles a todos ustedes lo que está pasando entre ayer y hoy en nuestra ciudad con algunos llamados. El famoso cuento del tío, no sé si se enteraron, a más de uno deben haber llamado. Ayer llamaron a un familiar mío al teléfono desde un número de Buenos Aires. No quiso atender, me dice, toma, atendé vos, atendí yo a la tarde, a la tardecita. Medio que le eché flí, no lo quise dar participación, lo largué medio duro, como se dice comúnmente. Y después a la nochecita volvieron a llamar para ver si encontraban al titular de la línea telefónica para decirle, darle buenas noticias de que había ganado un premio de 60.000 pesos y un teléfono de una marca totalmente gratis a cambio de que hicieran publicidad. Que era una empresa, le digo, ¿qué empresa es? ¿qué nombre? No, es la empresa proveedora de servicios para dos importantes firmas que brinda 4G porque querían poner una antena de 5G acá en Pehuajó y que todo un verso, el famoso cuento del tío. Me dijeron que iban a venir a Pehuajó hoy, que iban a tener el encuentro para con nosotros en un destacamento policial para de ahí arrancar a hacer la publicidad. Si nosotros aceptamos hacer la publicidad con ellos, todo un verso importante. y tenía hasta las 12 de la noche de ayer supuestamente para hacerlo. Me estaban apurando, porque después cuando yo lo fui dilatando, me dicen, te tenés que presentar, acercar a un cajero, un cajero automático, por home banking. Yo le decía que no sabía nada, que no entendía nada, me hacía el tonto. Y bueno, de repente, le dije que estaba lejos, que estaba en el campo. Me dice, bueno, no podés llegarte. Bueno, sí, me llego. ¿Cuánto te llevará? Ahí 45 minutos en ese interín. Llamé a la policía, llamé a varios lados. Aparentemente no se puede hacer nada si no hay algún damnificado. Y bueno, yo grabé las conversaciones. Las tengo grabadas por si hace falta, que alguien las necesita. Por eso lo digo públicamente, para dar una mano, si alguien necesita, cómo es el modus operandi de esta gente. Y bueno, sumar testimonios para que puedan agarrarlos, caer, o si caen, que queden comprometidos. ¿No es cierto? Así que tengan cuidado. Hoy volvieron a llamar. Supuestamente, yo les di mi teléfono, no el de mi familiar. Les di mi teléfono para que me llamaran después de 10 y media. Porque yo les dije que se me había roto el coche, que no había podido llegar, que mañana, después de las 10 y media, iba a estar disponible para hacer el negocio con ellos. Para que ellos me giraran supuestamente 60 mil pesos. Es todo mentira. Me van a querer sacar plata seguramente como garantía. Y le van a hacer transferir al pobre que esté manejando el cajero ahí, le van a hacer transferir a una cuenta de ellos toda la plata que puedan. No caigan en esa, cortenles directamente, no le den bolilla. Es todo mentira. Se están abusando de la necesidad de la gente. Bueno, hasta acá llegamos. Nos reencontramos el próximo jueves a las 20, 30 horas con el programa Disculpe. Muchísimas gracias. No se vayan, van a sentir un bache de silencio. Es todo. No. No.